¡Estamos! ¡Estamos! ¡Qué goles! ¡Ancho! ¡Ancho! Deje tranquila, Andrea. ¿Qué estamos jugando? Juega. Vea, ella está en un baby shower con las amigas. Eso es lo que ella dice. Ya le dije que me enviara rápido la ubicación. Y que me envíe la foto lo más pronto. No, eso no se hace. Ella es su pareja y merece el respeto. No es confianza. Si la acosas en medios digitales es violencia. Cambias tú. Cambia todo. Para la violencia. Antes de que empiece.